El corralón de la 4, así que nuevo delegado. Y bueno, me quiero sumir al carro este, que es duro, pero nunca imposible. Es una lucha para todos, que yo siempre la peleo, de mi forma, pero la peleo. Siempre me tiré contra ellos, contra todos, nunca me cayé en nada. Y en este momento estoy para pelear con los compañeros, para luchar, para ir para adelante. Y en todo momento hay que estar con ellos. Muchas veces me dijeron una cosa, hay gente que no necesita ser, como quien dice, acompañarlo. Pero es un compañero, y ese compañero hay que ayudarlo. No hay que dejarlo atrás, y encima hay que sumar compañeros. Entonces yo estoy dispuesto a seguir luchando, a apoyar compañeros, a apoyar a Carlos. Porque Carlos yo no es de ahora, si hace muchos años que lo conozco. Así que veo mucha injusticia ahí en el corralón de la 4. Muchos tienen miedo, a veces se echan atrás. Lo que pasó hoy a las 7, que nadie quería mostrar, porque son gente de Jiménez, de Martín Galera. Y bueno, yo voy a tratar de hablar todo lo posible a los muchachos para que nos acompañen. Y veo que hay mucha injusticia. Muchos estamos haciendo trabajo de dos camiones, estamos haciendo uno. Y bueno, vos viste que los muchachos hoy se portaban conmigo, no se lo hace rato. Y bueno, voy a poner mi chaco en ustedes. Voy a hablar con los muchachos, tratar de afiliarlos. Porque muchos creen que este sindicato no sirve para nada, pero todos se van por Alejandro. Pero yo estoy cansado de decirles que Alejandro nunca lo va a defender. Que lo va a defender y que está ovalado por las federaciones, Carlos. Así que bueno, voy a hacer todo lo posible. Sí, yo confío mucho en ustedes, en Carlitos. Yo del año pasado que lo vengo insistiendo ahí. La verdad, acá no le tenés que tener miedo a patronar. Acá tenés que enfrentar, o sea, tenés que enfrentar a Intendente, a Fleita, a Parilla, al que venga. Pero con las reglas, con las cosas que tiene que ser. Con la ley. Ah, con la ley. No que ellos te vengan a querer apurar, como me hicieron a mí. Sería que sabían que yo andaba con el camión con patada. Andaba con el camión con patada. Al otro día, el lunes, agarra, me dice, este, un supervisor, me dice, Pereira, vení. Yo estaba tomando mate. Me dice, vení, ¿no podés salir con el camión? Ah, sí, le digo, ¿por qué? ¿Qué hice yo? No, me dice, vos sabés cómo son las reglas acá. Le digo, ¿pero qué reglas? Porque yo me postulo de delegado. Me bajan del camión, les digo. Sí, y te tenían que ir a las dos, mira. Ah, listo, está bien, no hay problema. Acá tenés la llave, listo, está muy bien, le digo. Pero yo igual, yo le digo, yo, más fuerza me dan a mí. Para enfrentar. Acá lo único que lo va a defender es Carlos. Y Alejandro es lo único que te da plata, 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 pero después te mata. En cambio acá tiene un problema, sea la hora que sea. A Carlos le pega un golpe de teléfono y el chabón le está con vos. Ah, hay que ir. La gente tiene miedo. Pero nosotros, yo le digo, a él, yo le digo, lo que pasa es que tiene miedo por traer esto. De los que lo amenazan con que le cortan la extra. No va a laburar un sábado, le sacan la extra. No va a laburar un domingo, lo bajan del camión con patador. Y no es así. Fíjate, a mí me baja del camión el chabón porque yo me postulo como delegado. Y no es eso, hermano. No me puede hacer eso. Me cortó la extra. Y yo creo que no podía emocionar en ese momento. Claro, porque no sale que no podía hacer nada porque no estábamos todavía como delegado. Que no puede ser que el chabón te venga y te empiece a putear, que te diga, pum, pum, detente esto. ¿Qué trata eso? No, hay que hablar, no es así. Y ahora ya me la está dando. Más allá, que no sea muy individual, y le agradezco la confianza que tienen hacia mí, pero es el gremio, es un grupo. Porque quedan a uno, porque caen todos, efecto dominó. Si no los cuidamos entre nosotros, nos van a comer vida. Gracias por ver el video.